El boletín oficial de la provincia de Alicante del 24 de abril publicó un ejecutorio del juzgado de lo social número uno de Benidorm, en virtud de la cual se decreta ejecución a cinco empresas de paradero desconocido y previa declaración de insolvencia. El denominador común de todas estas empresas es la pertenencia a su órgano de administración, según los datos obrantes en el registro mercantil de Leopoldo Bernabéu, director de la televisión local Noticias TVS y Esradio, y además presumible candidato a la alcaldía de Ciudadanos por Benidorm, la formación creada por él y a su medida para, como dice, acabar con la corrupción en nuestra ciudad. Benidorm no es de ningún cafre que crea que por el hecho de haber sido elegido democráticamente en una lista puede hacer y deshacer a sus anchas como le venga en gana. Benidorm es de todos ustedes. Según la ejecutoria del juzgado, las empresas Grupo Noticias y Audiovisuales Sociedad Limitada, Onda Marina Radio SL, Pulso Advertising Group SL, Turismo, la revista de Alicante y Provincia SL y Telenoticias SL, que estaban detrás de Noticias TVS, deberán de abonar a tres ex trabajadores casi 50.000 euros entre deuda principal, intereses y costas. Según el registro mercantil, estas sociedades existen, cuatro de ellas con domicilio social en la avenida de la Higüera 17, curiosamente coincidente con las actuales sociedades que dirige Bernabéu. Estas empresas han sido objeto de incidencias como bajas de actividad a instancias de agencia tributaria y no han presentado sus cuentas anuales desde el año 2007. Leopoldo Bernabéu obstenta a sí mismo los cargos de administrador o apoderado en seis mercantiles más, en principio ajenas a este pleito del juzgado de lo social, si bien también comparten el mismo domicilio. No vamos a consentir ni una arbitrariedad más ni una barbaridad más de ese colectivo de garrapatas que entre todos, es cierto, elegimos democráticamente allá por el mes de mayo del 2011. La publicación de la ejecutoria en el boletín oficial de la provincia constituye uno de los trámites por los que deben pasar los trabajadores para poder cobrar, al menos, parte de la deuda del Fondo de Garantía Salarial Fogasa ante la insolvencia y o paradero supuestamente desconocido de las empresas deudoras. Realizado el pago, la acción de los trabajadores se subroga en el Fogasa quien continúa el trámite de reclamación al empresario en lugar de estos. La cuestión ahora es saber por qué unas emisoras de televisión y radio comarcales declaradas insolventes que no han pagado a sus antiguos trabajadores ni a sus proveedores si atendemos la deuda de 35.000 euros contra televisión que llevó al corte de emisiones en diciembre pasado siguen emitiendo y lo que es peor, con un discurso cargado de insultos a las instituciones públicas y cargos electos de un color político u otro y usando las frecuencias para potenciar a un partido político y de este modo alcanzar la alcaldía de Benidorm. Oiga Agustín Navarro, oiga, ¿usted qué se cree que es? ¿Hitler? ¿Franco? ¿Pero quién se cree que es usted? ¿Hitler? ¿Hitler? ¿Hay algo expenses más? No sé ahora se cree que es usted. ¿Hitler? ¿Hitler? Gracias.